¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen? Ahora soy ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Ándale busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo Mi amor ¡Te quiero! ¿Quién tendrás para compartir en la luna sobre el mar? ¿Quién será esperanza cuando todo te va mal? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién es que aguantará tantos caprichos como yo? Ándale busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo Ándale busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién es más que yo, dime quién es como yo ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? 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 Gracias.